Y la Valleja, la prohibición o limitación de pirotecnia. Hoy, al principio del programa, adelantamos que íbamos a tener en desayunos informales la visita de Fabián Marquisio, él es músico y compositor. Y tiene, como decíamos, el papá de tres niños. Antonio, el más grande, es autista. Y, bueno, queremos hablar de cómo vive este momento, donde hay departamentos donde están pasando este tipo de normativa y cómo es su experiencia a nivel familiar. Le damos la bienvenida. Fabián, muchas gracias por estar con Desayunos Informales. Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias por el contacto y por la nota. Gracias. Un placer. Tú viviste en Maldonado, ¿no? ¿Verdad, Fabián? Yo estoy viviendo en Maldonado, sí, hace ya casi 10 años. No, un poco más, como 12 años. Perfecto. El año pasado estuviste con nosotros acá en el piso, estuvimos charlando justamente de este tema, pero siempre es bueno recordarlo y más sobre esta fecha. O sea, contanos un poquito cuáles son los efectos de la pirotecnia en las personas con TEA, Fabián. Bueno, las personas con TEA tienen una sensibilidad auditiva mucho mayor a la persona neurotípica, ¿no? Escuchan los sonidos mucho más fuertes, les molestan, les quieren, y sobre todo los sonidos sorpresivos, lo que es las bombas, las explosiones de golpe, ¿no? Entonces, claro, a veces se da uno o dos sonidos en algún lado, pero en Navidad, en fin de año, con el tema de la pirotecnia, es una cosa insoportable. Sí, sí, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Justamente, además, se produce a todo el mismo tiempo, a la misma hora. Entonces, claro, no hay un lugar donde refugiarse. Ellos no tienen lugar donde refugiarse y sufren espantosamente porque, además, generalmente no lo entienden, se tapan los oídos, lloran, tienen crisis, que, además, duran varios días. ¿Los estruendos afectan tanto a niños como adultos con TEA? Sí, totalmente. A veces se logran adaptar de a poco con la edad o logran encontrar algún sistema como audífonos o algún tipo de sedante, pero, en general, esa resistencia se conserva toda la vida. Claro. En tu caso particular, ¿qué haces ese día? ¿Qué haces en ese momento? Bueno, nosotros lo que, durante tiempo que pasábamos en la casa de mi hermana, que era en la ciudad de la costa, lo que tratábamos de lograr era que Antonio se durmiera antes de las 12 de la noche, con bastante tiempo para que lograra un sueño profundo a esa hora, que es la más complicada. O sea, a las 10, que él ya empieza a estar cansado, lograbamos que él se durmiera y la madre se quedaba con él en el cuarto. A veces era muy complicado. Generalmente a las 12, a uno de los dos, o la madre o yo, pasábamos con él en un cuarto viendo que no se despertara, que estuviera tranquilo, acostado. Es un momento muy difícil, porque realmente es un momento tan lindo para pasar con tu hijo, con abrazado. Sí, sí, con la familia, con los afectos. En el momento que uno está preparando, justamente en ese horario, entre las 10 y las 12 de la noche, cuando supuestamente todo tiene que ser una celebración, ustedes viviendo ese momento tan delicado. Totalmente. Además, condiciona un poco todo el grupo familiar, porque está todo el mundo pendiente de qué pasa, de qué pasa con él, de bueno, qué hacemos, hacemos esto, hacemos lo otro. A lo cual uno, generalmente, la mayoría de las familias de niños con TEA terminan eligiendo no pasar con su familia, irse al medio del campo, irse a una plaza. Claro, pero también está la otra, que no todos tienen la posibilidad de tener un familiar o de irse al medio del campo, donde de repente todo esto es mucho menos, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, también vale la pena remarcar que cada niño con TEA, cada persona con TEA, cada vez distinta. Entonces, digamos, hay algunos que lo sufren más que otros, ¿no? Entonces, las crisis en algunos casos son tremendas. No en el caso de Antonio, que no es tan dramático, pero sí, por ejemplo, yo después de la salida de Villazú, que empecé a conocer a cantidad de padres y madres, dos niños con TEA me contaban casos tremendos. O sea, por ejemplo, de niños que realmente ya saben que se acerca la Navidad y saben que va a pasar eso. Le tienen un odio espantoso a la Navidad porque saben que es ese momento. Entonces, nunca lograron disfrutar de ese momento familiar, de estar con su familia, recibir un regalo. Vos decías también que unos días después le queda la secuela y como que quedan nerviosos. Y cuando de repente empiezan a recuperarse, págate, viene fin de año de vuelta, ¿no? Claro, claro, totalmente, porque... Son dos semanas, es una locura. Claro, el TEA tiene la característica de ser muy esquemático, de ser, de todo está muy organizado, sus días son muy organizados y cualquier cosa que los saque de lugar o los saltele, o los pongan nerviosos, eso afecta muchos días después. Entonces, y a la vez también, digamos, que no es solamente las 12 de la noche, ¿no? Todos sabemos que durante la Navidad se siguen tirando cohetes el 25. Sí, sí, claro. Es constante, es como un periodo de una semana donde el niño está en constante alteración, nervios, sumado a que es una época difícil para ellos porque también terminaron las clases, cambiaron todas sus rutinas, cambiaron todas sus cosas, entonces se están adaptando como al verano, es un momento muy difícil diciembre para ellos y sumado a todo esto, esta batalla que se da el 24 y 25 lo dejan en estado de alteración tremenda. Fabián, ¿cómo recibieron la noticia de que algunos de los departamentos ya han aceptado la normativa de la eliminación de la pirotecnia? Bueno, con una alegría tremenda, porque, bueno, lamentablemente el ser humano necesita esa cuestión de la prohibición, necesita eso de que le digan, ¿no? Si bien hace muchísimos años que se está insistiendo con el no a la pirotecnia sonora, no tanto a la parte de las luces ni nada, sino netamente a no armar una guerra civil en la puerta de la casa de las personas, para las personas es algo bueno, sí, son dos días nada más, tenemos que caer, lamentablemente, en la prohibición, en el hecho de que se diga bueno o no, y cuando desde las autoridades se manda una señal de este tipo, parece caer como la concientización. Ah, bueno, entonces no era tan tonto esto de que no tenemos cohetes. Entonces, claro, más allá de la prohibición o la fiscalización, que después es muy complicada, también es un mensaje muy grande a la población, de bueno, esto está prohibido, esto molesta, esto, que claro, como pasa con otras cosas, como pasa con la violencia doméstica, como pasa con el, lo que se dice, con fumar, cuando llega la prohibición es cuando tomamos conciencia de que eso realmente es una cosa en la cual tenemos que cambiar en el social. Claro. ¿Qué definición? Van a seguir trabajando con diferentes familias para que, bueno, se pueda reproducir en el resto del país. Sí, se está tratando, si bien, como tú contabas, se aprobó en Río Negro el año pasado, fue el primer departamento, y ahora, bueno, se amplió a Flores, que lo hizo más extensivo, porque lo hizo un poco más estricto, La Valleja y Colonia también, Colonia empieza a aplicar recién a partir del 2 de enero para respetar un poco las personas que han comprado, pirotecnia para vender, el trabajador, digamos. Pero, claro, se está presentando también en Tacuarembó, se va a presentar en Maldonado también, hay un proyecto de presentar a través de un diputado, en la Cámara de Diputados, un proyecto a nivel nacional. Digamos, es una cosa que se está hablando mucho, a la vez se está generando un cambio en la industria. La idea no es que, digamos, dejar a nadie sin trabajo ni nada. Lo que pasa es que para eso hay que trabajar con tiempo, como decías, ¿no? O sea, ahora ya, como se dice habitualmente también, ya está el pescado vendido. Hay muchas personas que salen a hacer el mango, que ya compraron, y bueno, que necesitan venderlo de alguna forma. Si es entendible o no, bueno. Pero cuando se trabaja con tiempo, empezar a trabajar ya los primeros días de enero para que el año que viene podamos tener todo un país bajo la misma consigna, eso estaría bueno. Totalmente, totalmente. Lamentablemente el ser humano es como medio hijo del rigor en ese aspecto de que necesita hacer las cosas cuando está el fuego. Sí, sí, claro. Al cual. Digamos, no se pone el semáforo hasta que no haya un accidente. Eso es permanente en todo. Entonces, realmente, claro, cuando uno dice las cosas en marzo, no, vamos a tratar de... Y digamos... Ah, falta mucho. Dicen, no, ya pasó. No, ya pasó. Vamos adelante, claro. Siempre es así. Somos como... Entonces, claro, cuando las papas queman, cuando estamos llegando a fin de año y pasa esto y uno sale a hablar, en realidad es cuando se empiezan a aplicar los proyectos, se empiezan a aplicar esto. Y en realidad es muy útil, más allá de la prohibición y más allá de lo que pase a nivel de legislación, por el hecho de que la gente está escuchando hablar de eso. Claro. Hay que armar debate, que dicen, no, yo esto, yo lo otro, o a mí me gusta esto, no estoy de acuerdo. Esto, a ver, cuando hablamos del plástico, cuando hablamos de las bolsas que íbamos a los supermercados y cuando nos daban los números de la cantidad de bolsas que consumíamos y hoy por hoy ya hemos cambiado, la gente hasta cambió la conciencia de ya ir con la bolsa. ¿Entendés? Entonces, esto es un tema de educación. El cinturón de seguridad. Claro, tal cual. Sobre todo eso, son costumbres y no sabíamos que por ahí le afectaba tanto a otro. Claro. Entonces, cuando empezamos a saber lo que le afecta al otro, por ahí es donde empezamos a buscar esa empatía y a cuidarnos. Ahora, Fabián, ¿qué le recomendarías a las familias que pasan sus primeras fiestas con un niño con un diagnóstico de TEA? Bueno, es muy difícil. Realmente es muy difícil. Si ya está la oportunidad de pasar en algún lugar donde no haya, digamos, esa exageración de pirotecnia, mejor, ¿no? Para tratar de disfrutar de ese momento que es tan lindo. Obviamente, hay mucha gente que te dice, bueno, pero no hay otra solución, no se le puede poner audífono, no se le puede dar algún sedante, alguna cosa, y yo les digo, realmente, ¿vos pasarías la Navidad con audífono? O sea, parece pasar con tu hijo de 10 años ponerle audífono, poner, sedarlo, que tu hijo esté sedado en Navidad. Realmente esas realidades, hay veces que la gente como que no piensa muy bien qué es lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que estos son grandes revoluciones, cambios sociales, y los cambios sociales requieren un tiempo, requieren irse a un lugar extremo, primero para luego centrarse un poco, como todo, como lo que hablamos del cigarro, como lo que dijeron de las bolsas, tal cual, y luego pasa un tiempo en el cual parece ser como anormal, aquella época en la que fumábamos adentro del boliche. Claro. Era como, ¿qué increíble? ¿Te acordás cómo fumábamos? Y en aquel momento cuando lo prohibieron, era, ¿qué vamos a hacer? Y es que vamos a estar en un boliche y no vamos a poder fumar. Claro. Y hoy en día lo miramos para atrás. Al revés. Hoy lo miramos al revés. Claro. Ese es el desubicado, ese que fuma, antes era el que no. Mándote, tipo, lo vemos como al revés. En unos años, por la progresión que estamos viendo y cómo estamos viendo la concientización de la gente a nivel de la perotecnia sonora, yo sé que vamos a decir, ¿te acordás cuando explotamos bombas brasileñas, la puerta de la casa de un vecino? Sí, sí. Yo me quiero quedar con eso que vos dijiste, o sea, qué frase maravillosa, ¿no? Es una fiesta, eso por un lado y por el otro lado qué lindo que sería que tus hijos, tu hijo en este caso, que tiene el síndrome de TEA, que pueda disfrutar de ese show porque es un show de fuegos artificiales pero sin sonido. Porque eso es maravilloso verlo. Cuando lo vemos, hoy lo conversamos antes del programa, ¿no? Estamos esperando, ya no me acuerdo ni qué, pero son las 6 de la tarde y en Australia ya están festejando la Navidad y estamos viendo todo ese show de fuegos artificiales y sin sonido. Es maravilloso. Entonces, fíjate lo que se están perdiendo también todas estas personas que lo sufren. Exactamente, porque además hay una cosa que la gente muchas te dicen, a veces que dicen, bueno, son dos días al año, es un día, sí, pero no son dos días cuáles. No, además son días muy importantes. Es la Navidad para un niño, es Navidad. Es el día de la familia. Yo tengo tres hijos y durante un tiempo cuando era solo Antonio que se dormía antes de las 12, bueno, me parecía, lo entendía un poco más. Ahora tengo dos más con los cuales disfruto la Navidad, salen corriendo, llegan al árbol, ay, vino Papá Noel, la una de la mañana, entregamos los regalos, y realmente me parecía tremendo que Antonio no lo quiera eso. Claro, uno está durmiendo menos otra vez. Claro, sin duda. Porque uno puede estar con sus hermanos. Realmente, y yo, otra cosa que digo que para mí es muy importante, realmente vale la pena, porque tampoco estamos pidiendo que, no sé, que se cancele una tradición tremenda, ¿dónde? No, no, que se modifique, buscarle la vuelta. Que se modifique, que se modifique, que además ya hay opciones en el mercado, porque hay mucha pirotecnia no sonora, o sea, que se puede hacer, nadie está diciendo que no pase nada, sino que sí, que se tire el fuego artificial, que se prendan volcanes, que se usen luces, que se cante, hay una cantidad de opciones sin caer en la necesidad del estruendo tremendo y eso es lo que decíamos ahí, ¿no? Esa guerra civil en la casa del vecino. Fabián, te agradecemos. por este contacto. Por favor, un verdadero placer, muchas gracias por la oportunidad, por sensibilizarse con este tema y bueno, un feliz Navidad para todos y un feliz año para todos. Igualmente para vos, abrazo grande para toda la familia. ¿Vamos a la pausa? Sí, pausito, ya venimos.